Si la cuestión en youtube se puede cortar Puta la... nooo Se pegó esta wea ¿Qué pasa? No es bueno alcanzar a grabar ¿Te lo grabo yo? ¿Te lo grabo yo? Grabo, grabo, grabo Aprender el círculo en vez de ver ello Che tu madre, joder Ah, pero se sigue el... Da, no importa No, no, ya terminé eh Voy yo ¿Terminaste, Karim? Si, si, si Está bueno Igualados todos después del tiempo regular Nos vamos a los tiempos extra Habrán que se siente en el tanque Todas las calificaciones y... Todas las estadísticas Lista a jugadores, igualdad al partido Lo malo que Germán no agrega las cosas bien ¿Qué te pasa? Uy, si, Germán, dos o tres manotaste el gol o no? O sea, el doblete mejor te digo Sí, Germán, está todo notado A mí me anotan menos 20.000 pasos No Né Así Gracias.